Análisis de la información financiera. Es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. El análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta del estado financiero, tanto actual como de años anteriores para obtener, de ser necesario, una comparación y así poder tomar decisiones que resulten benéficas para la empresa. Existen tres conceptos básicos sobre los cuales se debe informar. Rentabilidad. Liquidez. Solvencia. Visita nuestro sitio web o síguenos en nuestras redes sociales para más información financiera para tu negocio.